Hola, te invito en este momento a que te suscribas, active la campanita, dale like, comenta y comparte nuestro video. Es que en este momento tenemos para ti 100 dólares, 100 dólares, para que te lo lleve instantáneamente. Ven a nuestra oficina a buscarlo, porque ya yo sé que tú eres el ganador. Solo comenta y comparte. Permisiones. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el apuro? A ver, a ver, suelta. Acá. Pero aquí faltan demasiadas cosas. ¿Pero qué falta qué? ¿Qué falta qué? Tú me pediste esos otros trajes. El otro día me dijiste que le compraron una cama a la niña, se la compré la cama. ¿Qué es lo que tú quieres, por favor? Yo primero que me diga algo que tú no sabes que puedo yo hacer por ella. Ay, ya, 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 ya. Estás hablando de demasiadas cosas, ya. Me haces el favor y me terminas de comprar las cosas que faltan. Mira, hay demasiadas cosas aquí que no trajiste. ¿Pero qué falta, por favor? ¿Qué es lo que falta ahí? Te pedí una leche, te pedí unas otras cosas. Mira, a la niña le gustó un chocolate, no está aquí el chocolate que yo te pedí. Pues sí, el chocolate no te preocupes que yo se lo compro. Dios mío, caramba. Yo no sé en qué estaba pensando yo cuando me metí contigo, de verdad. Mira, este, aquí faltan muchas cosas. Mira lo que vamos a hacer, lo siguiente. Presta atención, por favor. Tienes dos días máximo para que me termines de traer las cosas que le faltan a la niña. Todo lo que te pedí, porque aquí no está todo lo que yo te pedí, ¿ok? Espérate, espérate, espérate. Pero yo te compro todo lo que tú me pides y yo veo que no dura nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué tú hablas? Tú no sabes el gasto que hay en esta casa. Tú no sabes el gasto que hay en esta casa, así que tú no estés opinando. Tú solamente traes lo que yo te pido y listo. ¿Me entiendes? Yo pensaba que nada más era la niña que comía aquí porque, dime, ¿por qué yo no me quiero trabajar? Yo nada más trabajo para ti, porque yo no puedo ni comprar nada y veo que todo lo que te compro nunca alcanza. Dios mío. Mira, ese no es mi problema. Ella es tu prioridad y tú tienes que hacer las cosas que yo te estoy diciendo. Tú no vives con la niña, yo soy la que tengo la niña, ¿ok? Los gastos de la casa tú los cubres que yo me encargo de alimentar a la niña, de ayudarla con la escuela y todas esas cosas. Así que no te estés quejando que tú no sabes todas las cosas que yo tengo que hacer para que la niña esté bien, ¿ok? Eso yo lo entiendo, pero yo por mi niña hago lo que sea y tú lo sabes. Yo no me tardo con las cosas que necesita mi niña, tú lo sabes. Bueno, entonces deja de estarte quejando tanto cada vez que yo te pido las cosas de la niña. Ya me tienes harta que todo el tiempo que te pido dices que por qué te pido tanto. Además, mira lo que tú me trajiste, por Dios, yo no sé ni siquiera qué voy a hacer yo con esto. Bueno. Esa miseria. Resuelve con eso, resuelve con eso y despreocúpate que cuando se acabe yo vuelvo y lo traigo. Bueno, te agradezco, por favor, ¿ok? Oye, mía, ¿qué tú sabes, mi amor? Pero vámonos, van a cerrar el súper. Vámonos. No, 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 mi amor, yo estoy esperando que se vaya ese idiota, ese estúpido es que se tiene que ir de ahí. Pero, ¿y para qué? Porque ese señor está ahí en su casa, me imagino, no sé. Lo primero es que esa no es su casa y lo segundo es, mi amor, que tú ves esa compra que él le lleva a la vecina. Esa compra, ella me la revende más barata a mí. ¿Tú crees que yo voy a querer ir al supermercado cuando yo puedo tener una compra muchísimo más accesible? No, no seas tonta. Vamos a esperar que ese idiota se mueva rápido porque como que va a llover y yo quiero esa comprita rápido para mi casa. ¿Y eso no le trae problemas a ella? Bueno, mi amor, esos no son asuntos míos. Si ella quiere revender lo que él le trae y yo lo consigo mucho más económico, eso no es problema mío. Yo lo que quiero es que me des esa compra ya. Y está todo lo que yo necesito, mi amor. ¡Qué iluso! Mira, es más, ya me arruinaste el día, mi cerveza. Quiero que te vayas de aquí. Voy a recoger la miseria de cosas que trajiste, porque por ahí viene mi novio y no quiero que te vea aquí. Porque sabes que yo creo que eso es lo que tú andas buscando, arruinarme lo que me queda de vida. O sea, ya me la molestaste, ya me arruinaste lo poco que me queda. Necesito, por favor, que te vayas de aquí ahora. Ángela, por favor. Si yo estoy aquí es porque le vengo a traer lo que mi niña necesita. Yo lo que quiero es que tú seas feliz. Ok, que seas feliz. Bueno, sabes cómo yo soy feliz, tú yéndote de aquí. Rápido, vamos. Mija, tú sabes que te quiero. Dios mío. Con tu madre no se puede, ok. Te quiero mucho, mija. Vente, hija, vámonos. Necesitamos subir. Dios mío. Por favor, abre la puerta, hija. Entra, por favor. Vamos, vamos. Apúrate, mami, apúrate. 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 Mira, pero han pasado más de 10 minutos y ella no llega. Mírala, ahí donde viene. Buenas, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ay, mira, este, aquí te traje la compra. Estaba esperando que se fuera ese idiota, pues tú sabes cómo es. Sí, sí. ¿Me tienes todas las cositas que te pedí? Sí, no, está todo. Creo que está esto un poquito más. Dame unos mil pesitos por eso. Espérate, espérate. ¿Cómo que mil no, mi amor? Yo tengo 500 como demasiado. ¿Te puedo yo dar por eso? No, pero tú estás loca. ¿Y se cumple de dos mil pesos más o menos? No, mi amor, pero ¿quién es tu clienta fiel? Esta que está aquí, ¿verdad? Uy, yo lo sé. ¿Quién es que siempre te cumple? No, tú me tienes que dejar eso así o si no cualquier cosa te lo traigo después. Bueno. Además, oye lo que te voy a decir. Por lo menos tú me vendes a mí y yo no te delato con ese idiota. Nada más tengo 500, eso es lo único que tengo hoy. Bueno, sí, está bien. Pero ¿y qué es lo que te pasa? ¿Tú no ves que estoy hablando con ella? Mira, yo le iba a comprar a ella, pero hay cosas con las que yo definitivamente no estoy de acuerdo. Esta mujer es una descarada. ¿Cómo ella se atreve a lo poco que le tienen en venderlo así como por tan poco dinero y quizás hasta para seguir tomando o quién sabe para hacer qué cosa? Mi amor, eso, vuelvo y te repito, eso no es asunto mío. El asunto mío es pagar menos por más. Así que olvídate de eso. Ya, cállate, hombre. Toma, mi amor, ahí está el dinero. Ya tú sabes, cualquier cosa, la semana que viene hacemos lo mismo. Yo te voy a anotar lo que necesito y volvemos. Tranquila, mi amor. Que tenga feliz día, Chávez. Bye, disfruta. Gracias, igual. Este es el negocio perfecto, de verdad. Me encanta. No, yo, me voy. De verdad, excelente trabajo. Saludo, hola, ¿cómo están? Hola, mi amor. Ven acá, déjame decirte una cosita. Mira, ¿cuántas horas que yo tengo que durar esperándote? Tú sabes qué tiempo tengo yo allá afuera con estas dos fundas, como una estúpida. Mi amor, lo que pasa es que... No me expliques nada, no me expliques nada. Yo vine a buscar la llave, que ni eso puedes hacer. Mira, yo tengo que hacerlo todo. Buscar una compra con el poco dinero que tú me das. Pero era que estaba tratando... No me expliques nada. Mejor llega a la casa rápido para que me ayudes a organizar esta vaina. Está bien. Todos los días lo mismo, las mismas discusiones. No sé por qué ella se comporta así. Hola, papi, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Hola. Hola. Bueno, no, muy bien, amor. ¿Qué pasó? Es que logré conseguir solamente 500 pesos. Mi amor, pero eso no da para nada. Tú sabes lo que yo te dije. Ay, amor, pero es que no logré conseguir más. Pero mira, yo voy a ir a buscar un préstamo para que podamos pasar el día bien, ¿sabes? Sí, está bien. No hay problema. ¿Seguro? Está bien. Entonces, tú resuelve por allá, que yo voy a estar aquí mientras tanto. Sí, amor, yo voy a resuelve. Está bien, cuídate. Chao, chicas, chao. Tú ves cómo la tengo, buscándome cuarto. Tú crees que yo voy a trabajar. Yo voy a vivir así siempre. Ahí, discúlpeme. No, ningún discúlpeme. Muévase del medio, por favor. ¿Qué es usted ahí en el mismo medio? Oye, menos, ¿y esa funda dónde la encontraste? Señor, pero ¿cómo que dónde la encontré? Pues en el supermercado, se supone. Si te pregunto dónde encontrar la funda, es porque hay un motivo. El único motivo que usted tendría para preguntarme es porque usted no puede comprar nada de lo que yo tengo aquí. Oye, usted nunca en su vida va a comer cosas tan finas como esta. Oigan, me lo que le voy a decir. Yo soy un hombre muy, muy educado y no quiero faltarle respeto. Pero si yo le pregunto que de dónde encontrar esa funda, es porque yo sé que esas fundas son mías. Yo no tengo que dar la explicación a usted de lo que yo compro. Bueno, pero... ¿Qué haces tú aquí todavía? ¿Por qué tú no te has ido? Ya veo el corazón que tú tienes. Oye, como este he tratado yo, tú lo sabes que este he tratado bien. Y mira lo que tú haces. Lo que yo le traigo a mi hija, tú lo vendes más para adelante. ¿Y qué corazón tú tienes? ¿Qué madre tú eres? Eso no es lo que tú crees. Eso no es lo que tú piensas. Eso no es así. Ok, yo estoy ciego. Pero se preocupe que ya yo contraté a alguien que viene para acá. ¿Cómo así? Ah, pues es que está claro, más claro. No, 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 eso ella lo compró en el supermercado, es muy obvio. Óyeme, te voy a decir una cosa. Mira, no mientas. Eso que yo veo ahí, se lo compré yo a mi hija. Claro que no. Tú sabes que hay muchas cosas que se en el supermercado. Oh, qué bárbara, qué bárbara. ¿Y tú quién eres? Yo te voy a explicar ahora mismo quién soy yo. ¿Cómo está mi señor? Mira a su niña. ¿Y qué haces tú con él? Tranquilo, tengas. ¿Qué haces tú con mi hija? Lamentablemente usted acaba de dejar a esa niña allá afuera sola. No, 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 eso no es lo que parece. No importa lo que parezca, es lo que es. Nosotros le estamos dando seguimiento a usted. La alimentación que le lleva el señor a su casa, usted simplemente lo que hace es venderlo. La hemos estado observando. Y usted va a ser procesada por abandono de un niño. Señor, el trabajo está hecho. Señor, lo espero en la comisaría para darle la potestad de la niña. No, por favor, no me quiten a mi hija, no. No tenemos nada que hablar. Venga. Ay, por estar vendiéndole las cosas a él, ahora me quedé sin nada. Quiero informarle que todo esto fue una actuación. Aquí todos son actores y actrices. Y tenemos nuestra pequeña actriz que hizo un excelente trabajo. Espero que compartan este video y este gran mensaje. Muchas bendiciones para todo.